Ya tenemos una gira lista, una gira muy bonita, una última peda Oh, que la última mujer, se apena una mujer, esa La segunda mujer, se apena una mujer La segunda mujer, se apena una mujer Esa vez como me lo encuentro, pero todo se me sube A pesar de mi momento, quiero que sepas que yo También estoy pensando en ti Y también me queda claro que no te interesa ni si no, si un día de los hechos no me llevara a la gloria, yo no sé que no me dejaría tan mal ¿Se la sabe o no? Mi piel es vuelven en mi sinceridad Y nada más lo voy a agradecer, ya que un día me lo regalas, yo no estamos a estar sufriendo por eso, sí que no podemos arreglar, si todavía me queda Y yo quisiera que me malinterpretara, pero a los dos nos conviene, que le demos vuelta a la obra, se nos va a poner difícil Y si listo de almas, que estando en otra gente, otros modos, otros cuerpos, otras tocar Tú y yo estábamos pidiendo por eso, sí que no podemos arreglar, tú y yo estábamos pidiendo lo bonito ¡Gracias! Y puro grupo firme, no tengo más No me merezco en beneficio de la duda, más loco ya que la gente, siempre su piel me lo regalan, tú y yo no estamos a estar afuera Ni un hombre, si ustedes nos podemos arreglar, sigue todavía me queda Quisiera que te van a interpretar Pero a los dos nos conviene Que le demos cuenta a la otra Se nos va a poner de fin Y de esto de andarte buscando en otras gentes Otros, todos otros cuerpos, otras bocas Tú y yo estábamos viviendo lo bonito Y disculpa si es que te vuelvo a insistir Solo dame el beneficio de la duda Y no te vas a arrepentir Y no escuchas el grito de tantas gentes ¡A los dos, los dos, los dos! ¡Cómo las quiero, chiquiquitas preciosas! ¡A los dos, los dos! ¡A los dos, los dos! ¡A la 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 la! Gracias por ver el video.